Bienvenidos una vez más al canal, hoy arrancamos entonces la semana como siempre con un video informativo de hoy en la noche Vamos a hacer algo diferente que tengo por ahí planificado Vamos a hacer primero una recopilación de las informaciones que estuvieron saliendo con todo este boom de los códigos que hubo jueves, viernes y sábado Ayer subí video de la roleta que lo tenía atrasado, hay algunas cositas que he dejado atrás Le quiero dar todos los créditos a Codmovil Piso ES por las tres próximas imágenes que les voy a estar mandando Primero que nada lo curioso desde China, ya sabemos que el juego está arrancando, durante el primer año no lo pudieron jugar allá Ahora es que están empezando como que a disfrutar otra vez de la beta, el lanzamiento allá y todo eso Y hay algunas cositas interesantes como la nueva moneda que están teniendo por allá que al ganarla la pueden utilizar para comprar cajas en la tienda Yo imagino que muchas de estas cosas serán como Garena, como el servidor de Garena En donde tienen cosas solamente para ellos que al final no sale a nivel global pero de igual manera es interesante Hay también más informaciones con los zombies, yo les había comentado de que los desarrolladores hace, bueno ya hace unos tres meses atrás a través de Reddit Habían confirmado de que el modo zombies iba a estar viniendo pero no sabíamos cuando En ningún momento en mi canal he dicho o dije que se viniese para el aniversario ni tampoco he dicho una fecha Simplemente decía, ellos están conscientes de que el modo zombie es algo que fracasó en el pasado o no cumplió las expectativas Y están esperando a traer a lo que sea del calibre que todos queremos ¿Cuándo? No tenemos ni la menor idea pero hay algunos rumores de que a través de unas publicaciones en las redes sociales chinas Probablemente no sea demasiado lejos cuando tengamos ya indicios del nuevo modo zombie o como lo van a estar integrando dentro del juego Díganme en la parte de abajo en los comentarios que opinan de ello Y por último a lo que ya muchas personas o youtubers como por ejemplo mi gran amigo Fafster estuvieron comentando en videos anteriores Todavía no está confirmado que vayamos a tener una fase beta para la temporada número 12 Aparentemente no va a haber fase beta para la temporada número 12 aunque no está 100% confirmado todavía Ahora vamos al título de este video La primera arma mítica ya sabemos cuál es, ¿no? Salió un corto video que se los coloco en pantalla hace una semana o algo así En donde podíamos ver que la primera arma mítica que vamos a poder tener en nuestro armamento, en nuestro inventario Va a ser una versión de la Vector Todo este tema de la ruleta ya lo habíamos visto en el pasado a través de unas filtraciones Todos los créditos a Data Miners como siempre Entonces probablemente muchos de ustedes ya vieron esto Pero de igual manera estuve indagando en las redes sociales y encontré algunas cositas que espero que no las sepan Aunque lo primero es analizar la ruleta, bastante interesante Es una ruleta muy interesante, en la parte de abajo vemos la primera arma mítica O la Vector con la primera skin mítica como lo quieran ver Integrada en Code Model para poder tenerla en el armamento Está abajo Luego tenemos en donde debería estar una versión de alguna arma nueva o ya existente legendaria Tenemos un arma pero no legendaria Y tenemos del lado izquierdo donde está siempre el personaje tenemos un backpack o una mochila Abajo tenemos un personaje, sea como sea el contenido de la ruleta si se puede ver que es distinto a lo que ya conocemos Tiene algunas cositas diferentes La mecánica es lo mismo pero tiene algunas diferencias Y lo último, también esto no quiero confirmar de que sea global Puede ser que sea solamente para otra versión del juego Garena en China, no lo sé Pero Data Miners nos estuvo filtrando una imagen en donde podemos ver que Para poder levelear las armas míticas Vamos a necesitar tarjetas de experiencia nuevas Que son para armas míticas Así que las tarjetas de experiencia aparentemente, ojo, aparentemente las verdes, azules y las moradas No van a estar sirviendo y necesitemos estas tarjetas rojillas Que son extremadamente raras y que capaz y son pagas No lo sé, no sé como la vamos a estar obteniendo si llega al global Y la vamos a estar utilizando probablemente para levelear estas armas que consigamos a través de la primera de las ruletas Y si son como las legendarias entonces vendrán solamente desde un punto de vista 100% pago Esto también ha sido toda la información Ya sabes simplemente algunos de los detallitos que han estado surgiendo en las noticias en los últimos días Para recopilarlo a inicio de este video de lunes Y ya en la noche entonces arrancamos con los gameplays O los que tengo por ahí de contenido para la semana No olviden compartir si les gustó No olviden polarizar el botón de like Y no ver el siguiente video familia Hasta luego